Buenos días, Bolillo Craft. Me voy al encuentro de la Font del Carros. Está más o menos a tres cuartos de hora de mi domicilio, pero es una carretera nacional. Quiere decirse que tiene dos carriles, pero cada uno en una dirección y muy poquitos tramos para adelantar. Así que hay que cogerlo con calma. Voy cargada de chaquetas porque allí normalmente suele hacer frío, aunque este año el invierno frío no nos trae mucho, pero por si acaso llevo una más gordita y una más finita. Pues voy a ponerme las gafas y empiezo el camino. ¿Me acompañáis al encuentro de la Font del Carros? Bueno, pues ya he llegado, he aparcado. Me ha costado un poquito llegar porque además de que la velocidad está limitada a 80-90, pues había algo de niebla y ha sido un poco un viaje un poquillo desagradable. Pero bueno, he llegado, he aparcado, he visto ya la exposición que está en el ayuntamiento y me voy ahora a ver el encuentro, que no están cerca, no están en el mismo sitio, este año están un poquito más separados. Bueno, yo el año pasado no vine, no sé cómo estaba, pero me voy a ver el encuentro. La exposición ha sido preciosa, ya veréis los vídeos y lo veréis todo y ahora os dejo porque me voy a disfrutar del encuentro. Ya os pongo las fotos en el canal de YouTube, la Macaterina, y allí lo tendréis todo. Al inicio de la exposición estaba esta lámpara de encaje contemporáneo. El tema de este año era la naturaleza. Hay mariposas, pajaritos, árboles. Hay muchos trabajos, aunque algunos lo reconoceréis de exposiciones de años anteriores porque es una recopilación de todos los trabajos. Como veis, este año mucho pajarito, árboles preciosos, encaje contemporáneo muchísimo. A María le gusta mucho el encaje contemporáneo. De hecho, yo he hecho cursos con ella y una maravilla, la verdad. Estos pollitos creo que son de la técnica de Hidria. En el mes de octubre, Vistra vino a hacer un curso de paisajismo con bolillos aquí a la Fon del Carros y estos son los cuadros que me imagino harían en ese curso. Esta mariposa no estoy segura si es encaje a la aguja. Esta pieza me parece que está hecha con guipures y tú loco. Este abanico en tonos verdes es impresionante, es que se ven los árboles. Es que no les falta detalle, mirad qué burrito más gracioso. Otra lámpara con puntos de contemporáneo. Vista general de los trabajos que han realizado este año. El árbol de nuestra querida Aurora Ramos, que no estaba. No os perdáis el adorno que tiene la rama de madera, pero a mí esta rama de bambú me ha enamorado. Bueno, y este tapete, el patrón tiene pinta de ser de más bolillos de Elena Díaz, pero es impresionante. Vista general de una mesa que tenía un montón de piezas y pollitos, muchos pollitos en las cortinas. Esta es la mesa que habéis visto antes. Un tapete precioso de la técnica de Hinojosa. Este abanico también es de Hinojosa. Y este cuadro me parece que es un muestrario de puntos de Hinojosa y yo de fondo. Este tapete redondo está hecho con la técnica de flores de brujas. Pañuelos de torchón. Estos abanicos creo que están hechos en bordado de tul. Este abanico es precioso, pero no sé en qué técnica está realizado. Creo que este abanico es de la técnica de Lepuit por los guipures, pero también puede ser una mezcla de técnicas con torchón. Tanto este abanico como los pañuelos que vienen a continuación. No acabo de determinar la técnica, así que para meter la pata no os digo ninguna. Trabajo impresionante estas cortinas en la técnica de torchón. Menudo trabajo. Estos juegos de cama me dan la sensación de que son antiguos y tienen unas puntillas muy bien conservadas. Abanico bordado en tul y personalizado. Una vista general de la mesa. Y este tapete me encanta la combinación de amarillo y negro. Torchón, guantes y pañuelos. Y esta casa, además de los detalles de encaje de bolillos, toda la pared está hecha. O sea, toda la casa en sí está hecha de encaje de bolillos. Una bonita presentación para estas muestras de puntillas. Guantes y pañuelos. Y tocados. Llegamos a los tocados. Mirad qué bonitos y originales para un momento especial. Toallas con sus aplicaciones. Esta con puntilla. Una vista general. Mirad qué bata de bautismo más bonita. Unos pañuelos cuya técnica me hace dudar. Y no os voy a decir ninguna porque estoy dudando entre varias y no quiero equivocarme. Y este panel que me trae muy buenos recuerdos porque lo vi por primera vez en Valencia en unas jornadas de primavera que hizo María Walde, que es donde la conocí también. Fui con mis amigas y nos hicimos allí la foto y lo pasamos genial. Partitura de encaje de bolillos. Creo que la clave lleva puntos de encaje milanés. Pero también puede ser una mezcla de técnicas. Un abanico de encaje de torchón. Y las varillas tienen pinta de ser muy antiguas. Vista general de una de las mesas. Mirad qué variedad de técnicas y de pequeñas piezas. El cesto con las zapatillas y el cuadro posterior. Esta es una vitrina que han puesto con pequeñas piezas de joyería. Creo que esta primera parte son piezas diseño de Eva Proskova. Las imágenes no son muy buenas porque al ser transparentes los cristales se pasaba uno a la otro y no se ve muy bien. Pero bueno, podéis apreciar la gran variedad de piezas de joyería o bisutería. Este abanico de hojas de guipur, impresionante por el trabajo que lleva. El globo, que ya formó parte de otra exposición, pero que no deja de ser bonito. Entramos en el apartado de vestimenta. Este chal espectacular. La pechera de este traje de ceremonia. Un bolso. La parte de arriba de este vestido, que también lleva la gargantilla, igual que este. Esta en agua. Unas puñetas para la toga de juez. Y en el centro el vestido de novia que le hizo María Gualde a su hija. Todo de puntos de encaje contemporáneo. También hizo el vestido de la niña que llevó los anillos. Antes hemos visto la parte superior de la camisa del niño que llevó los anillos. Y esta es la de la niña. En la Fond del Carrot celebran el porrat de San Antonio del Porquet. Además del encuentro hay puestos, hay un mercado medieval. Y también está la feria de las atracciones. Como yo no vine el año pasado, me ha costado un poco encontrar el lugar donde estaban las bolilleras. El pabellón que era el colegio municipal. Pero al final lo he encontrado. Preguntando, preguntando. Me han comentado que habían unas 270. 70 y alguna bolillera. He echado de menos algunos puestos. Pero ya sabemos que después de la pandemia la cosa ha cambiado algo. Lo primero, saludar a las amigas de Gandía. Este es el bolillero de Teresa Ors. La profesora que tienen en Gandía. Que además de ser una gran bolillera. Porque se lo ha currado. Es una persona maravillosa. Después he encontrado a las amigas bolilleras de Alicante capitaneadas por Loli. Este trabajo es de una de sus alumnas. Este trabajo también es muy original. Es un paisaje. Una compañera que hace un montón de metros de puntilla. Y también hace abanicos. Pero sobre todo puntillas. Metros y metros. Esta amiga de este pañuelo de hojas de Guipur tan precioso va a hacer un portafotos. Una idea original. Este abanico de torchón me encanta el color. Y esta bolillera estaba uniendo dos partes del chal. Le queda espectacular. Este abanico de colores me ha encantado. Y este no tiene nada que envidiarle al anterior. Otra pieza que me ha parecido muy original. Quiero darle las gracias a las amigas bolilleras que han traído sus trabajos más originales. Y algunas con un montón de bolillos. Muchas gracias por el esfuerzo. Porque las que vamos a mirar nos alegramos de que hayan cosas bonitas. Este chal en rojo que su dueña me ha dicho que quiere que la vean bien cuando lo lleve puesto. Un pañuelo sencillo pero muy elegante. Bordado en tul también había algunas piezas. Y esta señora que estaba bordando en la técnica de hilos sacados. Me ha parecido impresionante el trabajo de contar y sacar los hilos. Bueno y como viene siendo habitual en los encuentros. Muchas sillas vacías. Bolilleros que ni siquiera los han abierto. Y es una pena. La verdad. Bueno pues ya he pasado la mañana. He visto la exposición. He saludado a las amigas bolilleras. Que como siempre os digo. Sois la caña. Me alegráis un montón. No me voy a esperar a la bendición de los animales y de los panes. Que es una pena. Porque la verdad es que es muy bonito. Además sacan unas carrozas. Que no son carrozas. Son calesas. Con los caballos muy bien adornados. Y es la verdad que es muy bonito. Os lo recomiendo. Pero yo mañana tengo médico en Valencia. Me tengo que desplazar. Y no quiero abusar tampoco del día de hoy. Ya sabéis que tengo que ir con cuidado y con tiento. Así que me voy a por el coche. No he comprado tampoco. Quería comprar un pan de estos que bendicen. Pero las panaderías no sé dónde están. Y ya he caminado buena cosa. Porque el pabellón donde están las bolilleras y la exposición. No es que esté excesivamente lejos. Pero bueno. No está al lado. De hecho el pabellón de las bolilleras es que no lo encontraba tampoco. Me he liado. Y he caminado también más de lo que me tocaba. En fin. Me voy ya para casa. Ha sido una mañana estupenda. En todos los encuentros. Es que sois una maravilla. No me canso de deciroslo. Sí que he echado de menos algunos puestos. Carmen Espriu no ha venido. Que yo venía a propósito a comprarle unas cosas. Pero voy 6 y mes. He podido saludarlos otra vez. Hemos pasado de no vernos. Ahora en todos los encuentros. Una maravilla. Que ha sido de verdad estupendo. Muchas gracias a todas las amigas. Y nos vemos muy pronto en el próximo encuentro.